Voy a cantar lágrima por lágrima, voy a aprovechar que no está el gordo de verdad que sí y voy a estar cantando, si quieren anotarse para karaoke es con Frank que anda por ahí me imagino aquí está cerca del DJ, entonces nada más se anotan por ahí, está facilito y nos fuimos Lágrima por lágrima la pagarás Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Y ahora quieres llorar Pero es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Llorarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Por lo que le has hecho a mi corazón A mi corazón No te amé mi amor, me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré, eres culpable tú por no sentir amor. Y ahora quieres llorar, pero es tarde, lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Llorarás recordando, llorarás recordándome. No llora, pero se acuerda. Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Llorarás recordando, llorarás recordándome. Llorarás recordando, llorarás recordándome. Así comenzamos siempre el programa del Gordo Regalón cantando. Si usted desea compartir el en vivo, Teto, estamos en la página Artistas Nacionales, ¿verdad? Artistas Nacionales, el Gordo Regalón es donde está ahorita transmitiéndose el programa aquí desde el Mirador América en el Llano de Alajuelita. Y lo estamos esperando que usted se venga a comerse un chifrijo. ¡Qué rico!